Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Unión Española versus Universidad de Chile se enfrentarán por la vuelta semifinal Copa Chile 2022. Los azules llegan a este partido luego de ser derrotados por 4-0 ante Guachipato por el campeonato nacional. Mientras los hispanos también vienen de perder en el torneo nacional ante Coquimunido. Recordemos que ambos equipos empataron en la ida 0-0 y en este compromiso el quien gane clasificará a la gran final. Este juego está programado para el día miércoles 2 de noviembre a las 19 horas de Chile. José Bolívar entró en los planes de Melgar. Ante la posible salida de Paolo Reina al fútbol extranjero, el lateral izquierdo acaba contrato este año con los rosados. Y es muy difícil que renueve, ya que su cotización es alta para el conjunto del primer puerto, según reveló el periodista Diego Sotomayor. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.